Bueno, aquí continuamos, amigos, y me disculpan, hubo una falla técnica aquí en el área de Pasadena, pero aquí continuamos con el video, no más vea, verdad, el otro, el primer video, y esta es la continuación del video anterior, so, aquí andamos ya en las vecindades de Pasadena, algunas vecindades por acá, miren, ahí tienen su basurita para la carga pesada, la basura pesada que pasa por la vecindad levantando todo eso. Bien bonitas las casas, bien bonita el área aquí en el área de Pasadena, se mira todo calmado, todo tranquilo, la gente tiene sus casitas, ya son casitas ya más antiguas, pero están bien bonitas, son únicas, tienen sus patios, como pueden ver aquí voy a pasar a algunas vecindades, Silver Sycamore, me imagino que hay vecindades más nuevas también, lo que pasa es que esta ciudad de Pasadena ya es una ciudad ya un poco antigua también, para que sepan. Bueno, aquí vamos allá hasta el freeway, el 225, miren, allá vamos a buscar porque vamos para la Port, la Port Texas, señores, miren, esta es la vecindad de Pasadena, una de las vecindades. Tiene muchas compañías, hay muchas compañías, hay muchas compañías, grandes aquí en Pasadena también, para informar eso, hay muchas empresas, muchas plantas químicas, donde está todo el petróleo, donde se hace la gasolina, está la Exxon, la Texaco, la Shell, la Chevron, todas las compañías, bueno, ya vamos aquí doblando a la orilla del 8, miren, ahí tienen barcos, tienen bastante barcos aquí también, wow, para los que están interesados, miren que sabroso el Papa's Barbecue, ¿quiénes se acuerdan cuando comían ahí, Papa's Barbecue, que vivían aquí en la ciudad de Houston, Texas? Les recomiendo visitar Papas Barbecue, amigos, cuando anden visitando aquí en Texas, o el área de Houston, uno de los mejores barbecue que hay, el Papa's Barbecue, bien sabroso, les recomiendo la hamburguesa, también está bien sabrosa, con unas papitas, te dan papas que te vas a llenar, hermano, papas fritas, son las mejores, grandes papotas fritas que te dan bien sabrosotas, se va a llenar, no se va a arrepentir, amigos, allá va FedEx Freight, y allá va Estes también, miren, puro comercio, puro comercio aquí, Pasadena Taxi, va para allá, so, les recomiendo, amigos, el Barbecue, el Papa's Barbecue, está bien sabrosón, bien sabrosón, le recomiendo la hamburguesa, le recomiendo la, el Sly Beef Sandwich, que le llaman el Sandwich de Brisket, y con papitas, y le recomiendo también el plato de la costilla de res, y de puercos también están buenas, pero la res te dan unas grandes costillotas, bien sabrosas. Aquí ya pasando la Red Bluff, alcanzando al camión de 18 ruedas de FedEx Freight, que lleva la carga, carga pesada. Bueno, estamos en el área de Pasadena, vamos a encontrarnos con muchos, 18 ruedas, cosa que no encontré esto, no vi eso cuando anduve para el camino al Corpo Cristi, es raro que vi, no vi casi muchos trailers, eran poquitos los trailers que habían en la carretera, no como cuando vas en el 10 rumbo a Bayton, o aquí en Pasadena, el 225, en el área también del 146, es porque donde están los puertos hay bastante, 18 ruedas que están cargando y descargando ya la carga de los puertos, y ya ellos ya están cargados o van para ya cargar a los puertos, por eso hay bastante tráfico de 18 ruedas en la carretera Interestatal 10, también en la carretera ya 59 rumbo al norte, también en la 225, la carretera 225, y si se trata también de la carretera 610, hay bastante 18 ruedas más en el área del norte, 610 norte. Miren, ahí están todas estas bodegas, son bodegas, compañías grandes, nuevas, que se han construido, hay área bien bonita ahí. Aquí, allá está el área, el 225, este era el 8, me equivoqué, le dije 225, pero era el 8, el Freeway 8, el Bellway 8, el 225, allá está, para allá vamos nosotros para el 225 ahorita, vamos a doblar la derecha, como si íbamos rumbo al este, y agarrar el 225 para irnos para La Port, Texas. Ahí está un dealer de auto grandísimo, que es el Chevrolet, no se lo puede perder, si está interesado a comprar una troca Chevrolet, aquí en el área de Pasadena, puede venir aquí también, en el Momentum Chevrolet. Están bien bonitas las Chevroletes. Aquí vamos, miren, en aventuras, mano, doblando aquí la vuelta. ¿Qué les parece? Miren. Vamos a agarrar el 225 ahorita para La Port, Texas. Monument Chevrolet, y está el Dodge, Chrysler, Dodge, Ram, Jeep, y todas esas cosas buenas, vehículos buenos también, como esta Dodge que ando yo, Dodge Pro Master. Te la recomiendo en Buena Venn, Buena Venn, Buena Venn. Pasando Deer Park, la salida de Deer Park, y ahí pasó un trailer en chinga, ahí va en chinga. Entre medio de esos otros dos. Unos corren más rápido, demasiado diría yo, por ser un 18 ruedas. Tienen que andar con más precaución, más cuidado, porque ellos manejan un vehículo, no sé si no se dan cuenta ellos de la responsabilidad que tienen cuando están en el timón de un vehículo de estos, ¿no? No creo que tengan necesidad de alguien de andar manejando así, como si estés manejando un auto pequeño, manejando a 70, 80 millas por hora, no creo que tengan necesidad. Tienen que andar con mucha precaución, porque estos vehículos es un arma, es un arma tremenda que puede matar a mucha gente. Bueno, como ya miraron, estamos ya en el freeway, y como les he dicho, en el 225 se van a ver bastante de estos, ¿no? 18 ruedas, porque van rumbo al puerto de Houston, los puertos que están en estas áreas aquí, a descargar y cargar, mano. Ya les he hecho videos de los puertos. Vean los videos del chatito, el youtuber nicaragüense. Me voy a ir despidiendo este video, amigos. Ya sé que está bonito estar aquí disfrutando de estos paisajes, de estas imágenes. Aquí vamos ya saliendo, pasando la East Boulevard en el 225. La próxima es la Independence Parkway, y después sigue la Battleground. Y en esa nos vamos a salir nosotros, porque vamos para Nox, N-O-C-S, una compañía que se llama New Orleans Cold Storage. Hay que ellos guardan comida o guardan cosas. Es una bodega de refrigeración helada, que la gente, la compañía les mandan productos para mantener un helado. Ahí está la Independence Parkway. Y allá está el policía esperando a cualquiera, mano, que va el chingo, miren. Allá está. Así que anden con cuidado, chatitos. Bueno, aquí nos vamos a salir nosotros, en esta otra salida. Y miren, solo pasando estos vehículos estamos, 18 ruedas aquí. Si andan por aquí, anden con mucho cuidado. En la Miller Cut-Off Road, es que nos vamos a salir, amigos. Como les decía, tuve que pausar un momento por el ruido. Ahí me disculpan. La carretera 225, ahí en esta área, donde pasamos el punto, no está muy bien. Tienen muchos baches, muchos parches. Y por ende estaba el ruido que está haciendo las ruedas, ¿no? Cuando va pasando encima de todos esos parches de la carretera. Pero aquí ya nos salimos, está un poco más calladito. Como ustedes saben, ando en una V, hay veces, hay ruido. Necesito tapar la parte de atrás, para que no se me escuche mucho ruido. Pero, bueno, ustedes disfruten del paisaje que estamos aquí, trayéndole. Y como les decía, tengan mucho cuidado cuando anden en esta área de la porpa, salina en este Freeway 225. Y si andan también por la carretera, 610 Norte, tengan mucho cuidado si visitan Houston, porque es un área donde va a haber mucho tráfico de 18 ruedas de trailer. So, tengan mucho cuidado. Si algunos manejan bien, bien agresivo, bien a alta velocidad, so, tengan mucho cuidado, amigos del youtubero nicaragüense. Bueno, aquí nos despedimos de este video. Quería enfocarle aquí, miren, ahí están todos esos trailers. Son de congelación, así se transporta la mercadería que va para esta compañía. Toda esa compañía es como un storage, una bodega de congelación. Un negocio que ellos tienen para mantener los productos congelados. Miren, todos estos son carísimos, estos trailers de congelación. Eso es lo que hacen aquí. Allá están, miren, ahí se ve. Y yo aquí vengo a dejarles equipos de oficina. Bueno, así con esta imagen nos despedimos de este video, muchachitos. Que Dios me lo bendiga. Suscríbase al canal, denle like al video. Hasta pronto. Yala,